Si vos me decís Dios no existe significa que tenés pruebas certeras de que nunca nadie se encontró con Dios De que nunca nadie se va a encontrar con Dios, de que ahora nadie se encontró con Dios De que no está en ninguna parte del universo, que recorriste todas las galaxias, cada planeta Entraste en cada planeta, levantaste cada piedra, miraste debajo de cada piedra Y corroboraste sin duda alguna que no hay Dios, lo cual es imposible Así que son meras especulaciones Me dicen demostrame científicamente que Dios existe, eso es una mentira La ciencia o el rigor científico sirve para las cosas físicas, no espirituales Te doy una prueba de que hay cosas que la ciencia no puede descubrir ni probar Yo le pregunto a alguien, ¿cómo podés probar científicamente que yo o que vos le amamos o le amábamos a nuestra abuelita que murió? ¿Cómo lleva un tubo de ensayo tu corazón, tus emociones? Ahora porque yo no puedo demostrar científicamente que la amaba a mi abuelita que murió Significa que no la amaba, si la amaba Entonces nos quieren engañar con mentiras, con manipulaciones Porque el secularismo, la falta de Dios es importante que entre para poder meternos toda la basura secular que nos quiere meter Es Dios el mayor problema de la humanidad, de la humanidad pecadora El problema con Dios no es el intelecto, es la moral Creer en Dios implicaría dejar un estilo de vida que amamos, una vida de pecado Y la gente no quiere, entonces necesita un escudo psicológico para no sentirse tan mal por tantas barbaridades Entonces dice no hay Dios, entonces nadie me va a juzgar y al morir todo se acabó Disfruto la vida, todo es relativo, que es bueno, que es malo Quitala Dios y no hay moral absoluta, quitala Dios y no hay parámetros Entonces vivamos como querramos, total mañana moriremos como dijo el apóstol Pablo El opio de los pueblos es la religión decía Carlos Marx El comunista ateo Pero el opio de los pueblos no es la religión, el opio de los pueblos es el ateísmo ¿Por qué? Porque el ateísmo es algo sin fundamento Que te quiere hacer creer que no hay nadie que te juzgará Entonces no puedes vivir tu vida como se te antoja Ese es el gran opio de los pueblos No hay Dios, vivamos como querramos El problema al fondo es moral El motivo de los pueblos es el que 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 es